A través de la resolución 012 emitida por la Secretaría Distrital de Salud, quedó eliminado el uso de tapabocas en Barranca Bermeja de forma voluntaria en espacios abiertos, teniendo en cuenta que el distrito ha logrado la meta del 70% de cobertura en vacunación con esquema completo. Si tú quieres seguir utilizándolo, lo utilizas. Si no quieres seguir utilizando, no lo utilizas. Pero sí es obligatorio en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque no cumplimos todavía el porcentaje de refuerzos del 44%. Entonces es obligatorio en espacios cerrados. Y es obligatorio a personas que sean con síntomas respiratorios o crean que tienen COVID, personas con comorbilidades, es obligatorio todavía el uso de tapabocas y personas que no estén vacunadas. De acuerdo a lo manifestado por el funcionario de la Secretaría de Salud, es importante que los ciudadanos que aún no completan el esquema de vacunación puedan acercarse a los diferentes puntos establecidos por esta dependencia. Sabemos que hay muchas personas que están reacias a vacunarse, no vacuna y que no tienen refuerzo, no tienen el esquema completo. La vacunación de COVID lo que hace es disminuir la sintomatología de la enfermedad y por ende disminuye un poco más la transmisibilidad. Entonces, si no tiene el refuerzo, es más susceptible de que pueda tener COVID, menos que el que tiene dos o tres o cuatro dosis. Va disminuyendo la probabilidad. ¿Por qué? Porque su sistema inmune va creciendo contra el virus del COVID. Si tiene una, debe completar dos, el refuerzo y el otro refuerzo, para tener, digamos, el carnet completo. El esquema son dos, con dos el cuerpo responde ante el COVID, con dos vacunas. Los refuerzos es para aumentar gracias a que han salido estas otras cepas, entonces lo que queremos es aumentar el sistema inmune para que las otras cepas no lleguen a hacernos daño. A la fecha, en Barranca Bermeja han disminuido las cifras por COVID-19 y la ocupación de camas UCI, teniendo en cuenta que solo tres pacientes se encuentran en esta área. No obstante, 38 ciudadanos presentan síntomas en la actualidad. Cabe destacar que a partir de la fecha, el reporte será entregado semanalmente, de acuerdo a los alineamientos del Ministerio de Salud. Gracias.